Edison Manotequea, ¿cómo te sientes en tu casa? Siendo capitán por muchos años de Club La Mateca Hoy entrega de anillo, tu emoción ¿Qué sientes Edison en el día de hoy? Solamente un saludo a todas esas bonificadas Y a tus seguidores, ¿no? Me siento contento ya que tú sabes que de tantos años Y ves esta premiación que nunca se ha visto Gracias a Jochica Nahan Que siempre lo has hecho bien Y premiar a los jugadores Yo creo que esto es una premisa histórica Ya que tú sabes que aquí los jugadores son muy cuidados Y ves todo lo que está haciendo Jochica Yo ni palabras tengo Y como ese hombre entregaba a su equipo y a su cosa Y mira, por lo que siento feliz de estar aquí en mi casa de nuevo Edison, que te montaste el avión La fanaticada entera, empezó a compartir tus imágenes Todo el mundo contento ¿Tú alegría Edison Manotequea? No, te digo que estoy feliz Yo no pensaba que yo tenía tanta gente buena al lado mío Y yo venía y sabía que hay una marcial que llegue Que llegue, que llegue, que llegue Y gracias a Dios llegué con Dios y estamos aquí Un saludo a tu gente de Yaira de aquí Ya que sabemos que ya te va los próximos días Un saludo a la gente de Conérico Y a los de aquí que sigan apoyando a su equipo Que venga, le den apoyo a los muchachos Que lo necesitamos Y que te han respondido por darte Pero vamos a repetir la corona Gracias Daniel Hernández Vemos hoy una premisión histórica De Joche El Potro ¿Cómo te sientes tú siendo el capitán del equipo? Posición 1 en el día de hoy Bueno, primero, buenas noches Ante todo Esto es una cosa que va a ser inolvidable Esto nunca se ha visto Con el agosto superior de La Vega Con la ceremonia de entregar la anilla Al equipo campeón Y me siento agradecido por este montaje que están haciendo Este año 2022 Con la ayuda de Dios ¿Serán campeones nuevamente? Bueno, si estamos en salud Si Dios quiere y nos permite Vamos a buscar el objetivo Un mensaje a tu fanaticada de aquí De la barrera de Villarosa Bueno, que ya se ven dando cuenta Que la motivación que se está dando El Club de La Matica Y que vengan este año Y siguen apoyando Gracias Con ella, jugador importante El Club de La Matica ¿Cómo te sientes en el día de hoy Con esta premiación? Gracias a Joche El Potro Oh, me siento muy bien Gracias a Dios A Joche El Potro A tu la gerencia Porque tomando en cuenta con esto Que es la primera vez que se hace Aquí en Nueva Este año será de gran importancia Para nosotros Este año Si el baloncesto arranca En su normalidad Serán campeones nuevamente Con ayuda de Dios Vamos a trabajar para eso De inmediato Aquí todos los tipos son buenos Y estamos trabajando desde temprano Un saludo a tu fanaticada de Villarosa O a mi fanaticada de Villarosa Que se acerquen aquí a La Matica O sea, se va a conocer Gracias Joche El Potro Un día histórico Para la fanaticada de La Vega El mundo entero Tu jugador de La Matica ¿Qué se siente esta alegría Tu entregar anillos por primera vez, Joche? No hay No hay en este cuerpo No se puede decir nada Que alegría Alegría Por lo cumplido En el baloncesto de La Vega Haciendo victoria Abriendo el camino Para que otros lo hagan Y yo creo que Esto va a pasar De un antes y un después ¿Serán campeones ustedes Joche en el 2022 Por la ayuda de Dios? El Batuba El Batuba